Para muchos, la labor de estos faros parece ser desconocida. Lo cierto es que desde tiempos antiguos, las potentes luminarias han sido una guía para los navegantes, manteniendo las rutas habilitadas, iluminándolas y otorgando seguridad, actividad que siguen cumpliendo hasta hoy. Chile es un país marítimo, entonces está relacionado con todo lo que es conectividad de nuestras rutas de navegación, etc. Entonces, siendo un país marítimo, que tengamos rutas seguras es lo más importante que necesitamos en nuestro país, considerando que el 80% de las cosas que entran a nuestro país, o quizá más del 80% de las cosas que entran a nuestro país, entran por la vía marítima. El Servicio de Señalización Marítima de la Armada de Chile cumple 180 años, contexto en el que se restaurarán tres faros históricos y activos de nuestro país, el faro Punta Caldera, Isla Mocha y Punta Dóngenes. En las costas de Chile existen más de mil señales marítimas. Gran parte de los faros funciona de manera automática. Uno de ellos es el faro Punta Ángeles en Valparaíso. Su rol es indicar la entrada a la bahía. Otros 19 son habitados, entre ellos los que serán mejorados, lo que implica que su funcionamiento está a cargo del personal especializado. Estos faros han ido evolucionando con el tiempo, adecuándose a la aparición de nuevas tecnologías. Los faros ya no tienen la misma tecnología que tenían antaño. Ya no estamos con mecanismos de relojería o de gas, etcétera, sino que los faros se han ido adaptando a las nuevas tecnologías y de hecho las lámparas incandescentes, que son similares a las lámparas que tenemos en la casa, las hemos ido cambiando por las lámparas tipo LED, que también tenemos en la casa, que son de menos consumo, son de mayor rendimiento, etcétera. Y junto con eso los faros también proyectan ayudas electrónicas, cosas que no podemos ver físicamente desde afuera un faro, pero que en los dispositivos electrónicos de un buque se pueden perseguir a través de marcas o canales de navegación. Existen reliquias como estas que se pueden encontrar en la sala de exhibición de Directemar, donde se utilizaba la parafina para hacerlos operar. En este caso, el farero era quien ejercía este trabajo. Lo bombeaba, la parafina. Y la parafina llegaba acá a la malla incandescente, que tomaba un color anaranjado. Esa malla que producía esta luz, se proyectaba a través de los espejos que están acá. Si se pueden ver, se puede apreciar mi mano. La idea del faro en sí no era emitir una luz que iluminara el sector, sino que la luz fuera proyectada. Pero además de ser proyectada hacia el horizonte, nosotros necesitábamos que la luz emitiera un destello cada cierto tiempo. Y para eso existía esta manivela, que antiguamente el farero debía estar dándole puerda en un tiempo determinado. Haciendo esto, las paredes empezaban a... y los engranajes a funcionar, y el faro giraba de forma mecánica. Y así se cumplía la función de la rotación en el faro. Además de las funciones antes señaladas, los faros poseen otras alternativas. Prestar ayuda en situaciones médicas radiales, comunicarse con otros centros de alerta ante la búsqueda y el rescate marítimo, y ejercer soberanía nacional en la zona norte y sur de Chile. Son en definitiva un instrumento de gran ayuda para los navegantes en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.